Para el mismo conjunto de alacranes que ya se quitó la primera barrida, va a meter el servicio, ¡el rebote! ¡Gol, gol, gol, gol! Necesita estatura, se necesita el movimiento que hace Guzmán y la comunicación con el pasador, cómo le gana a Guzmán el frente ve nada más la diferencia de estaturas adiós, lo pierde nada más le puso la cabeza perfecto, perfecto alacrán tanto hablábamos también acerca de la diferencia de estaturas y demás, pero es el buen movimiento y el magnífico servicio desde el costado el magnífico centro, porque deja sin opción tanto a Torres como a López el que sí llega es Guzmán ¡Gracias!